Puka Puka en Divertida Erupción de Amor A la luna cantaré, con fortuna lograré Sosegar la furia del volcán Y una ofrenda de ricos pasteles Llevaremos a su altar ¡Pastelillos con forma de luna! Una auténtica montaña de pasteles con forma de luna Lo único que le falta al pastel del Festival de la Luna Para apaciguar a la montaña Es la luna plateada de adorno No, Puka El adorno no es un juguete El pastel y el adorno tienen que estar perfectamente colocados y listos para ser presentados al volcán antes de que la luna llegue a su cénit Cuando la luz de la luna se refleje en el adorno, hará brillar el volcán y sabrá que lo respetamos Si no lo hacemos, derramará su ira sobre nuestro pueblo Más vale no estropearlo ¡Oh, no! ¡Sin velador no sagrado estamos! ¡Perdidos! Debemos conseguir otro ¡Del templo sagrado! Y está en lo alto del volcán ¿Pero quién es tan valiente? ¡Y tan fuerte! ¡Como para salvar al pueblo! Por favor, yo no Soy alérgico a los templos que están en la cima de los volcanes Por supuesto El gran Garu nos salvará a todos Este viaje te colmará de grandeza ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Deprisa! ¡Que entran erupción! ¡Rápido! Bienvenidos al Almacén del Volcán. ¡Os vais a quedar atónitos con nuestros precios! ¡Tenemos que venderlo todo! ¡Rebajas por incendio! ¡Fuego! 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 ¡No! 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 ¡Garu! ¡Garu! ¡El destino está escrito! ¡Garu debe regresar pronto! ¡No lo conseguirá! ¡Entonces es el fin! ¡Nos vamos a cocer como gambas! ¡Garu, lo has conseguido! ¡Rápido! ¡Entrará en erupción pronto! ¡Todo ha acabado! ¿Cien años de tradición para ir a parar en eso? Supongo que ya no necesitamos el Festival de la Luna para apaciguar a la montaña. Siempre nos quedará el carnaval de las nubes de sanguijuelas. Ajá. ¡Ajá! ¡Puca! ¡Puca en la casa de la fatalidad! ¡Nos vamos a cocer! ¡Fu Yup! Pucá, ¡suéltame! ¡Pucá, suéltame! ¡Pucá, suéltame! Oye, Garú, ¿es verdad que tu casa está llena de trampas? ¡Qué guay! ¡Pucá, suéltame! Voy a por bebidas de ninja a la casa de Garú. ¡Venga! ¡Queremos ver tu casa! ¡Garú, ninjas malos! ¡Garú, ninjas malos! Yo no veo ninguna trampa. ¡Uy! ¡Pucá, cuidado! Procura tener más cuidado, Pukka. ¿Cómo tú? ¡Ah! Hoy, con sigilo y fuerza, atacaré a mi enemigo en su casa. ¿Llamáis a eso sigilo? Ya he visto bastante casa de ninja. Creo que he encontrado una forma de salir. ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¿De qué es ese olor tan horrible? Vaya tela. Ese olor viene de las ollas de las mil penas olorosas de kimchi. Seguro que el sabor es bueno. ¿Acaso es todo esto una trampa? ¿Acaso es todo? ¿Acaso es todo? ¿Acaso es todo? ¡Acaso es todo! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡No puedo hacer eso! ¡Otra vez no! Me rindo, no hay forma de entrar. ¡No! 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 Al menos tenemos los refrescos de ninja. ¡Ay! ¡Por fin ya estamos dentro! ¡No toques eso! ¡No! 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 ¿Vuelvan pronto? ¡Ah! ¡Soy experto en kung fu vegetal! ¿No? ¡Eh! ¡Mi pobre jardín! ¡Vaya! ¡Qué desastre! ¡Esta Venus atrapa ninjas mantendrá a esos molestos ninjas fuera de mi jardín! Pukka, ¿quieres comprar un vaso de limonada energética? Te dará muchísima fuerza. ¡Oye, Soso! ¿Le pones un vaso al experto en kung fu vegetal? ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¿Dónde ha ido Abyo? ¡Me tiene que pagar la bebida! ¡Oye, Poca! ¿Has visto a Abyo? ¡Quiero enseñarle mis espadas nuevas! ¡Oh, vaya! ¡Qué flor tan bonita! ¡A Abyo! ¡Buena pregunta! ¡A Abyo! ¡Te estaba buscando! ¡Jo! ¡Qué maleducados! ¡Los amigos que dejan a sus amigos con la palabra en la boca no son amigos ni nada! ¡Y además! ¡Ah! 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 Ay, no encuentro a Won. Ay, creo que yo lo acabo de encontrar. No, 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 no. Debe de estar lloviendo fuera. Vaya tela. Esta ropa es para lavar en seco. Ahora va a encoger. No, 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 no. Pues vaya propina. Menudo saco de carbón te vas a llevar. ¡Oh, oh, oh! ¿Hace más frío aquí o a mí me lo parece? ¿Qué crees tú? No, 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 no. ¡Ah! 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 Hola, Garu. ¿Qué tal? Tengo que irme a casa pronto o mi papá se enfadará. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Viva! ¡Estamos a salvo! ¡Ahí va! ¡Qué flor tan bonita! ¡Ahí va, Garu! 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 ¡Ahí va, ¡Gracias!